Ellos no ven imágenes como tú y yo, ahora pude entender porque Jalep gritó porque nunca vio los gigantes, bienaventurados en los que no vieron, pero creyeron. Ahora hay alguien que te diga, no veo la victoria, pero no veo lo que viene de camino. Hay alguien que diga, no veo la victoria, pero escucho que algo grande viene de camino. Lo quinto del perro es esto, que a un perro tú lo tiras en el agua sin haber nadado. ¿Y qué hace? Nada, ¿sabe por qué? Porque ya está predestinado en su sistema y que cuando lo tiren en el agua, sale nadando. Yo también fui predestinado. Que venga lo que venga, yo salgo hacia arriba. Que vengan las tormentas, vengan las tribulaciones, soy más que vencedora. El perro ladra y dice, no, 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 no. Josué, marqué mi monte. ¿Cuál es ese monte? Aquel que está aquí. Ese monte es mío. Y mira como dicen, esto sucedió hace 45 años atrás y hoy de 85. Tengo las mismas fuerzas de las que tenía entonces. He was 85. And he said, I still have the same strength. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? Y yo comencé a mirar la escritura a la misma fuerza. Y me di de cuenta de algo. Me di de cuenta que cuando yo lo miré de 85 años, era como Caleb. Pero cuando lo miré como perro, no tenía 85 años. Tenía 11. Porque cada 7 años humano. 7 años de perro. It's a dog year. Aleluya. Son hijos, vengo 12 años. Y yo sé que hay gigantes allí. Pero si la palabra que Dios me dio es real, entraré y acabaré con los imágenes. Él declaró, quiero los queridos. Me recuerdo cuando era niño. Me recuerdo cuando era niño. Eh. Mirar las verjas en las fences que tenían Beware the Dog. ¿Qué? ¿Qué? Yo era malo. Yo era malo. Yo le daba la ofensa a ver qué clase de perro salía. Sí, porque mucha gente tenía Beware the Dog y salía un chihuahua. ¡Jajaja! 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 Yo le daba a la ofensa a ver qué clase de perro salía. Si salía un pepó, un gola o lo que salía. El perro ladraba la primera vez. ¿Sabes por qué el perro ladra la primera vez? Que está diciendo, hay una línea, no la cruce. ¡Jajaja! 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 Y yo le daba por segunda vez que el ladro era más grande. ¡Jajaja! Le estoy diciendo que hay una línea, no la cruce. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y la tercera vez le daba, la tercera vez él, ¡Jajaja! Ya comenzaba a correr donde yo estaba. Y él me iba a correr también. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero él hacía eso protegiendo la línea de su territorio. Aquí hay gente que es bendecido. ¡Jajaja! 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 No te atrevas. ¡Jajaja! 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 Y él va a intentarlo la segunda vez. Te estoy diciendo! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 la línea de mis hijos no cruces la línea de mi salud no cruces la línea de mi ferasa te estoy diciendo que si cruzas la línea hay consecuencias ¿sabes por qué? diablo, si cruzas la línea no va a salir un perro va a salir el león del atribuo ¿sabes algo? donde no hay territorio marcado el diablo hace escante por eso yo me recuerdo voy a terminar me recuerdo mucho tiempo viví en mi casa escucha muy bien hasta los 29 de la edad me vi con mi mamá hasta los 29 años y me recuerdo que cada vez que iba a salir a predicar ella me decía pollito porque me llama pollito me levanta a la hora que sea dije mami a veces yo tenía que salir a las 3 de la mañana a las 4 no, no, no me levanta y yo la levantaba mami me voy ella se levantaba agarraba el aceite y me lo ponía en la cabeza y nunca pude entender hasta que no escribí este mensaje que mami estaba así mami estaba marcando me recuerdo muchas veces 7 y 8 años y los que llevan tiempo en la iglesia ansiados sabroso que estoy hablando cuando yo estaba en mi cuarto dormiendo mami subía con una botellita de aceite yo tenía un nieto y me estaba en ese nieto por mí me recuerdo a los puntos de los hogares cuando llegaban todas ansiaditas con una botella de aceite en la cartera y una se metía en el cuarto una se metía en la cocina una se metía en beijón una se metía y sacaban la mano y la ponían y la pared ¿qué estaban haciendo? marcando ya no se hace eso y después nos preguntamos por qué el miedo está así descarte en nuestra casa por qué el territorio no ha sido marcado por eso nuestros jóvenes están como están porque no ha sido marcado mi alma pero yo declaro que en esta noche a la unción de Dios comiera vos que tenemos basándolo de bojada remenderé que tenemos se crema yo declaro que la unción cubre esta casa yo declaro que la unción cubre tu casa yo declaro que la unción cubre tus hijos yo declaro que la unción cubre tu esposo yo declaro la unción sobre este lugar yo declaro aleluya gracias a Dios santo eres 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 por eso Padre cuando fue la última vez que marcaste tu descendencia nos estamos dejando que la televisión nos crie que Facebook nos crie que Twitter nos crie no queremos esforzarnos a entrar si llevo 23 años predicando es porque mi padre me empujando cuando tenía ganas de que no te haga que Dios haga lo que va a hacer tu responsabilidad tu responsabilidad es cuidar de ellos mirar todo aspecto porque es tu territorio aleluya aleluya santo Jesús hay poder en Cristo hay poder en Cristo hay poder en Cristo hay poder en Cristo ¿sabes por qué me sorprendo? porque yo no agarré el micrófono hasta los 9 años de edad yo no canté en la iglesia hasta los 9 años de edad me tenía miedo el micrófono y es la edad de 4 años de antes corre a la barriga God has something awesome in it Amen Amen este era algo poderoso lo tienen que cuidar Hace años que yo no veía un niño así un niño con una libertad que se prepare el mundo de las tinieblas estenda su mano o sea no solo a mí y te voy a orar por él y lo usaré como punto de contacto sobre todo el niño sobre este lugar que la libertad y la unción que tiene pueda coger por todos los niños de Dios con tu mano ahí sobre el que que el da su mano llena más Señor Señor en esta noche te presentamos a Caler te presentamos Señor el llamado especial que tú tienes sobre la vida de Dios y sobre todo niños hoy ungimos su cabeza se declaramos que él vivirá para ti y solo para ti que él será el portador de tus palabras para este tiempo tú llamaste a esas reyes a la edad de 6-7 años que administraras sobre la casa y yo declaro que tú Señor lo cubres que todo lo que el enemigo intenta para mal tú trastornas para mal que todo Señor lo que tú tienes planeado para él se lleve a Caler a tu debido tiempo dale las instrucciones a sus padres la revelación de cómo criarlo cómo enseñarlo Señor para que él aprenda a ser el hombre que tú lo has llevado a ser sobre toda familia que está aquí Señor declaro cobertura sobre todo joven que está en la casa declaro cobertura sobre toda madre que clama para sus hijos declaro cobertura sobre toda esposa que clama por su esposo declaro cobertura sobre esta casa sobre el pastorado sobre el diaconado declaro una cobertura declaro Señor que hoy ponemos las fronteras declaramos que ponemos la línea y declaramos sobre nuestros límidos no trate de cruzar la línea declaro Señor que hoy es el día que somos como a Calero comenzamos a declarar lo que nos tiene para nosotros hemos esperado mucho tiempo para obtener la victoria hemos esperado mucho tiempo para obtener la promesa queremos lo que tú nos prometimos en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al Señor voy a hacer un llamado para los en el nombre de Jesús Gracias.